Y esto que vamos a ver es realmente indignante. Un ciudadano fue a reportar la pérdida de sus documentos a la comisaría de Euskiel, ubicada en la provincia de Otusco, en La Libertad, y se dio con esa sorpresa. El lugar, la comisaría, no tenía luz. Así trabaja la Policía Nacional, sin luz. Según el mayor de la policía, Luis Sánchez, la luz fue cortada hace ya dos meses, debido a que la municipalidad distrital, eso es el colmo, la municipalidad de Euskiel, a quienes les pertenece este local, pues no realizó el pago correspondiente. Escuchemos. Comisario, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué está, cómo está? ¿A qué se debe su visita? Por acá vengo a sentar una denuncia por pérdida de documentos. Se me ha extraviado y no sé, quisiera que me dé una salida, ¿qué es lo que puede hacer? No tenemos luz, señor. Y se han ido a la portada, estudiado eléctrico, atrás de la comisaría. ¿Cuál es el motivo? Este local está en calidad de uso, y esto depende de la municipalidad, porque ya le caen el hostil, es propiedad de ellos. Ya tenemos ya casi como más de un mes, amigo. Le voy a agradecer, capaz una denuncia vaya a entender, que sea a Otuzco, caballero. Ahí en Otuzco, o otro comisaría más cercano es Chará.